Iglesia de Cristo el tema de esta mañana del taller de este fin de semana se titula El discipulado de las tres C o las tres leyes del discipulado El discipulado de las tres C O las tres poderosas leyes del discipulado Señor nos disponemos ante tu divina presencia para que unja nuestros labios y nuestro corazón Para que toda palabra que salga de este instrumento que habla Señor Sea protegida, sazonada por tu misericordia Señor Y pueda caer en tierra firme Esto te lo pedimos en Jesús Que vivi reina por los siglos de los siglos Hermanos Todos los que estamos aquí somos discípulos Todos los que estamos aquí Queremos prepararnos Para que un día podamos estar frente al pueblo de Dios Llevando un evangelio en una forma más efectiva Más poderosa Mientras Atravesamos el proceso del discipulado Vamos a encontrarnos con áreas Algunas que merecen más atención Que otras Y en esta mañana Este tema Que no es para un momentito de una mañana Sino que este tema regularmente se da Este tema del discipulado de las tres C Regularmente se da en un fin de semana Con la ayuda del Espíritu de Dios Vamos a tratar de llenar un poquito Tocar un poquito Te voy a pedir mi hermano Con todo mi corazón Que los próximos 30 días Desde mañana en adelante Tú duermas Camines Trabajes Comas Sueñas Masticando Digiriendo El material que vas a escuchar Bajo este tema Es demasiado importante Hay tres personas De las cuales No podemos divorciarnos Un segundo En nuestra vida De discipulado De servicio De sembrador De cristiano Por eso este tema Se le llama El discipulado De las tres C Y esas tres personas Son Dios Tú mismo Y los demás Dios Tú mismo Y los demás Vamos a comenzar Por hablar un poco De lo que significa Creer En Dios Y cuando hablamos De creer en Dios No estamos hablando En una forma Hay una forma De creer Pasiva La palabra dice Que inclusive El enemigo Vencido Cree En Dios Y hay muchos Y hay muchos Cristianos Que creen En Dios Pero no se Les nota No hay manifestación Creer en Dios En una forma Activa Es tener Una fe Profunda En Él Es tener Una confianza Poderosa En Él Escucha esto Es creer Sin ningún Lugar a duda De que no es el gobierno No la estación No es la situación No es la política Que está en control De mi vida Sino Dios Y que interesante Que cuando hablamos De este tema La realidad Candente De la situación Económica Está frente A nosotros El miedo De que vamos A perder El trabajo El miedo De que vamos A perder Nuestra casita El miedo De esto Y lo otro Pero sabes Que esas noticias No son para ti Y para mí Son para otros Porque tú Y yo Creemos En un Dios Que provee El pan De cada día En nuestra sociedad Presente Es un montón De cristianos Que viven Ansiosos Y deprimidos Te lo digo yo Que lo veo En mi oficina Todas las semanas Y son gente Que vienen A la iglesia Son gente Que leen La palabra Son gente Que pertenecen A este ministerio Y a otro Pero viven Deprimidos Y ansiosos Porque no Creen en Dios Y si lo creen Lo creen En una forma Pasiva Hoy En este segundo El Espíritu De Dios Nos va a dar La capacidad De entender Lo que significa Creer en Dios Y tan pronto Nosotros hablamos De creer en Dios Lo primero que sale Es Él está En control Porque Él me ama Hay más Hay más De doscientas Promesas En ese libro Santo Más de doscientas Promesas Para cada una De tus necesidades Pero nosotros Las desconocemos Muy difícilmente Tú te vas A graduar Exitosamente En la escuela Del discipulado Si tú No estás Identificado Con las promesas De Dios Hay gente Muy buena Que está Al lado De nosotros Hay familiares Muy buenos Que te sirven Que están ahí Cuando los necesitan Que si les dices Algo Te ayudan Pero sabes Que alguna vez Ese familiar Se va a enfermar No va a tener dinero Se le va a olvidar Lo que tú Le dijiste O tuvo una emergencia No va a poder llegar A tiempo Papá no se olvida Papá tiene todo El dinero del mundo Papá no tiene Emergencia Es inconfundible El discípulo Que cree en Dios En esta forma Su vocabulario Es diferente Su postura Indiferente Dios nos ama Nos ama Y ha querido Dejar En su carta En su testamento Este es el testamento De Dios Un montón De promesas Que son tuyas Y son mías Es imposible Santo del Señor Que tú tengas Una vida cristiana Exitosa Es posible Que Tú te conviertas En un sembrador Poderoso Si tú no te has Identificado Con esta gran verdad Que Dios Está en control Hace algún tiempo Estaba a la orilla De un lago Que queda como A 10-15 minutos De mi oficina Y mi Trabajo es Trabajar con los problemas De la gente Y algunas veces Te cansan Lo que hago yo Es parar un tiempo Y Irme a ese lago Camino por ahí Pues ese día Fíjate que Sentí curiosidad Estaba un hombre Pescando En el lago Estaba bastante frío El arbolito Que estaba cerca Del lago Estaba frisado Y había un pajarito Estaba ahí Desde antes Que yo llegara Y el pajarito No tenía Ningún apuro No se veía Ansioso Se tomaba Su tiempo Pero Lo que yo quiero Compartir contigo Es lo siguiente Había un niño Con este señor Un niño Como de 6-7 años Y le dice Papi Tenemos más De una hora De estar aquí Está frío Y las ramas De ese árbol Están que son hielo Y como es que Al pajarito No se le frisan Las patitas Si yo Estuviera Sin zapatos Parado En ese poco De nieve Le dice el niño Yo no aguantaría Ni cinco minutos Y el pajarito Tiene Más de una hora Papi Me fui Mientras Guiaba El señor Me golpea Con esa idea Averigua Por qué El pajarito Dura tanto tiempo Y sentí curiosidad Y comencé A investigar A investigar Y resulta Que El pajarito Tiene un sistema De presión Sanguínea Que tan pronto Sus patitas Tocan algo frío Esa presión Se triplica Dando calor Y formando Un colchón En sus patitas Que les permite Estar horas Y horas Y cuando yo Averigué Aquello Yo dije Ven acá Si Dios Tiene control En ese pajarito Que dura Semanas Imagínate El control Que tiene Por ti Que tiene Por mí Escucha esto Sembrador Mírame Si no me estás viendo No me estás escuchando Tú crees Que ese Dios Del que estamos hablando Va a dejar Que tú te hundas Tú crees Que ese Dios Del que estamos hablando Va a dejar Que tú pases vergüenza Tú sabes Por qué yo estoy aquí Mi hermano Tú sabes Por qué yo estoy aquí No lo he leído En un librito No me lo dijeron No lo vi en televisión Yo estoy aquí Porque yo soy testigo Que ese Dios Está en control De cada uno De sus hijos Y es mejor Que lo vayas creyendo Creyendo desde este momento Hijo Santo Es mejor Porque ahí está tu problema Ahí está tu problema Santo del Señor La mitad de los cristianos Viven tristes Viven sin esperanza Viven ansiosos Viven deprimidos Esperando lo malo Que les va a pasar Pues darle vuelta A la página Y espera Lo bueno Que el Señor Te va a dar En este año Cree en Dios Y la segunda ley Poderosa Eres tú Creer en ti Creer en ti Oh Santo del Señor Aquí podríamos pasar Muchas horas Hablando de este asuntito Para creer en ti Para creer en nosotros Primeramente tenemos que saber Quienes somos ¿Por qué existimos? ¿Por qué existimos? Tú sabías que Todo lo que hay allá afuera Todo Es una pobrísima copia De esta máquina perfecta Creada por Dios Todo Si se quisiera duplicar El trabajo químico Que hace una célula De tu cuerpo Dicen los científicos Imagínate Si se quisiera duplicar El trabajo químico Que hace una célula No alcanzarían Los laboratorios Del mundo Una sola célula Y tenemos 14 billones O sea Escucha esto Si unimos Celulita por celulita Le podemos dar Siete vueltas Al universo O sea Que el universo Cabe Siete veces Dentro de nosotros Wow Todo lo que hay allá afuera Incluyendo la computadora Que tú conoces La que vas a conocer Dentro de 50 años Si es que llegamos No va a ser otra cosa Que una Pobrísima copia De esta computadora Que se llama Cerebro Tú eres especial Tú eres especial Tú eres importante Pero mucho más que eso Tú eres La creación Escucha esto La creación Maestra de Dios Yo no sé si alguna vez Has tenido la oportunidad De ver A través de un telescopio Esa galaxia Es impresionante Yo me quedé Mudo No sé si alguna vez Has visto ese mundo Infinito Micro Que existe Bajo las aguas Es increíble Es increíble Si comparamos Toda esa creación Y la ponemos A la par tuya Esa creación Se queda Así de pequeñita Hay una razón Ninguna de esas cosas Creadas por Dios Tiene su imagen El único Que tiene la imagen De Dios Eres tú Que estás Ahí sentado Escucha lo que dice La palabra de Dios Lo dice Claro Y directo Génesis 1 Verso 26 Ahora hagamos Cuando dice hagamos Está refiriendo A más de una persona Hagamos al hombre A nuestra imagen O sea Se parecerá a nosotros O sea que cuando Dios Hacía, creaba Ponía su ingeniería divina Lo hizo a la imagen De quien Cuando dice hagamos Quiere decir que Más de una persona O sea Que tú has sido creado A la imagen del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Poderoso Estaba Echando gasolina En una mañana Estaba fría Iba deprisa Se acercó Un hombre De esos que la sociedad No ve muy bien Parece que había dormido Ahí al lado De esa gasolinera Se acercó a mí Mientras echaba gasolina Me aló así El traje Y me dice Dame un peso Yo iba deprisa No tenía tiempo No estaba de muy buen humor Pero algo me impresionó En aquel hombre No iba Con su aspecto Su cara Su cara era Transparente Y cristalina Limpia Blanca Pero como estaba En mi momento Deprisa Deje que el hombre Se fuera Tan pronto Terminé Una voz Me dice Tú sabes Quien era ese Fui al hombre Que dirigía La gasolinera Que le iba a pagar Y le dije El hombre que estaba aquí Al lado mío ¿A qué se hizo? ¿Cuál hombre? Si aquí no ha habido nadie Solamente usted ha estado Los últimos 15 minutos Le dije Señor Yo he hablado con ese hombre Me pidió un dinero ¿A dónde está? Quiero verlo Mientras iba En el carro Para mi oficina Señor se conecta conmigo Me dice Tú ves Yo amo a ese hombre Es mi obra Amadísimos discípulos Es importante Que en esta mañana Nos reconciliemos Con una gran verdad ¿Cuál es esa verdad? Tu origen Tu realidad Tu trabajo De discipulado Tiene que ver mucho Y camina mucho Al nivel A la dimensión Que tú tengas Ese conocimiento De ti mismo De sí mismo Dios te ama Y cuando te creaba Te diseñó Con una infinidad De capacidades Y habilidades Todavía Estamos estudiando Las habilidades Que tiene el ser humano Que tiene el hombre Todavía no entendemos En medicina Por qué esta piel No se infesta Constantemente Si ahí Paga Van Pegan Todos los desperdicios Del cuerpo ¿Por qué no se está Infestando constantemente? La medicina No tiene respuesta Para eso Tenemos una infinidad De sucesos Y de capacidades Que nuestra mente Humana No sabe entender Que son aplicables A nosotros Señor lo que me quería decir Y me lo repitió Otra vez Meses después Pasaba yo Por un lugar Estaba un hombre Había amanecido Había tomado mucho Estaba todo sucio Bajé la ventana De mi carro Lo vi Y el Señor Me dice Esa es mi imagen Tú quieres Tú quieres ofender A Dios Sembrador Tú quieres Entristecer a Dios Deja de creer En ti Con facilidad Queremos cambiar Queremos cambiar Nuestra vida Con otra Porque esa persona Tiene ciertas Situaciones Que yo no tengo O tiene ciertos Rasgos físicos Que yo no tengo Pues déjame decirte Por primera vez Vas a entender Que esa es una ofensa A Dios Cuando el Señor Te diseñaba Te dio la nariz Que tú tienes Porque le dio la gana Te dio el pelo Que tú tienes Señor tiene un horno Ahí arriba Y muchas veces Se le pasa la mano Y al otro Salimos muy oscuritos Otras veces Señor Se le olvidó Subí la temperatura Y salimos Medio ahí Usted sabe Paliditos Que se yo En algún momento El Señor Se le escapó Su pincel Y le cayó Una gotita Ahí al lado Que se llama Lunar Que tú te lo Quieres operar Cuando tú Crees En ti Te sientes Contento Como tú eres Como tú Te ves A menudo Le digo A los matrimonios No envidie El matrimonio Del lado Porque tiene Tiene un carrito Nuevo Y la yard Y la casita Porque usted No sabe Lo que está Pasando Adentro Cuidado Cuidado Con que ofendas A Dios No valor No valorando La calidad Palabra del Señor Dice Que hasta Los cabellos De tu cabeza Están contados Bueno en algunos El Señor No tiene mucho problema Porque son pelados Bendito sea el nombre Del Señor Y a mí no me queda Ya mucho Para llegar Ahí también Sabe Sabe que Y esto es algo Personal Porque ustedes Me están cayendo Bien Cada vez que yo voy A peinar Mi cabello Pues uso Un espejo Que tengo al frente Y otro para Arreglarme bien Atrás Y me había Quejado mucho Siempre Por el espacio Que hay Ahí atrás Por muchos años Me dio problema Hasta que un día Dios En su forma sencilla E impresionante Me hizo agradecer Los cabellos Que todavía me quedan Entró un tipo Era la hora Del almuerzo De lunch Entró Con los tres Cuatro pelitos Que le quedaba Contento el hombre No hallaba como Ponerse Si dos para atrás O para adelante Que se yo Pero él estaba Contento Y yo en una esquina Y me dice El Señor Hey ¿Cuál es La lección Santo del Señor Conténtame Con lo que tienes Conténtate Como tú eres Alégrate Alégrate Y dirá Señor, Señor Gracias Señor Te voy a prometer Desde este momento Había una muchacha Que visitaba Mi oficina Bien linda Bien guapa Una muchacha Como de 22 años Vivía deprimida Porque quería ser Como la hija De la vecina Y una muchacha Linda Lo único Que ella quería Otra clase De nariz Y otra Mejía Que era la que Tenía La hija De la vecina Hasta que un día La mamá Se cansó Y le dice Estelita Con que tú Quieres ser Como María Y le dice Ok Estelita Por muchos años Tú te has quejado Voy a invitar A María Para que venga Y hable contigo María Una muchacha De 19 años Estudiante Y le dice María Háblale Estelita Ella envidia Como tú eres Y comenzó A hablarle María Estela Pero a media Conversación Estela Se Se frizó Y comenzó A llorar Porque María Nada más tenía Dos años Más de vida Tenía cáncer En la sangre Parecía una mujer Contenta Viviendo A lo máximo Los últimos dos añitos Que le quedaba Y le dijo La mamá Ahora Quieres ser Como María Tú eres La obra Maestra De Dios Cuando caminamos Vamos haciendo Huellas Sembradores Y esas huellas Alguien las va a seguir Mañana Tus hijos Tus familiares Tus conocidos Porque sembrador Cada vez que tú Tiras una semilla Va dejando Una lección Para alguien Lo importante Es saber Si estás dejando Una buena lección Y no podemos dejar No podemos construir No podemos motivar No podemos hacer iglesia No podemos ayudar A los demás Si no creemos En Dios Si no creemos En nosotros mismos No podemos No podemos No creer En nosotros mismos Es ofender A Dios La tercera ley Del discipulado Creer En los demás El problema El problema Número uno De las familias En este momento Tanto de la que Está allá afuera Como de la que Está dentro De la iglesia Escucha Estas son Las estadísticas De los últimos Minutos El problema Número uno De nuestra sociedad Tanto aquí en iglesia Como allá afuera Sabes cuál es La soledad Gente con casas Bonitas Con familia Numerosa Con buenos Trabajos Pero que se Sienten Solos Y una persona Se siente Sola Cuando no hay Nadie Que crea En ellos La gente Da cualquier Cosa Hace Cualquier Cosa Por encontrar A alguien Que cree En ellos Vamos a bajar Esto A nuestro Mundo real Si ustedes No estuvieran Aquí Yo no estaría Aquí Todo es Acerca De la gente Desde que Nos levantamos Hasta que Nos acostamos Es un Desarrollo Constante De Gente Escucha Esto Sembrador La gente Hace Cualquier Cosa Por ti Si te Atreves A creer En ellos ¿Sabe Por qué Los matrimonios Fracasan? Porque No hay Quien cree En esa Mujer Hay una Verdad Cuando Hablamos De creer En los Demás Lo que Queremos Decir Es Que Todos Vivimos De atención Y cariño Que Necesitamos Para ser Normales Para ser Felices En este Mundo Necesitamos Que Alguien Se Fije En algo De lo Bueno Que Hacemos Necesitamos Que Alguien Nos Valore Me llamó El presidente De una Compañía Me dice Carlos Las producciones Están mal Casi estoy Para bancarrota No sé No sé Qué está Pasando Tengo Tres Problemas Serios En la Compañía ¿Qué Podría Hacer Tú 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 no Te Aburres Están Receptivos Las ideas Tan pronto El hombre Me hablaba El señor Me presentó Una idea Terminé Que hablara Y le digo Tengo Una idea Para el próximo Lunes Llámeme A doce De las Gentes Que Trabajan Me agarra Dos De limpieza Dos De las Máquinas Dos De los Security Y me dice ¿Qué? Carlos Mis problemas Son serios Hay millones Envueltos Yo también Te estoy Hablando En serio Tú me Hablaste Para que Te diera Una idea Yo te estoy Dando Una idea Sabía Que la idea Venía Del señor Y mi Hermano Cuando el señor Te ha dado Una idea No falla No falla No falla No falla No falla ¿Qué voy a hacer Con esta gente? Me dice Muy fácil Me les pides Que vengan Trajeados Las mujeres Bien vestidas Me lo sientas En el salón De los ejecutivos En su silla Con su vaso De agua O lo que sea Con su portafolio Al frente Me dice Tú estás hablando En serio Carlos El hombre Hizo exactamente Lo que yo le dije Le pidió Que vinieran Los hombres Estaban fuera De No entendían Lo que estaba pasando Vamos a parar Una fiesta O algo Entraron Por la puerta Principal No entraron A buscar La escoba O el mapa Ni nada De esas cosas Ni las máquinas Con sus guantes No Eran ejecutivos Ese lunes Se sentaron En la mesa Cada quien En su Silla ejecutiva Yo al final Y les digo Los hemos llamado En esta mañana Porque la compañía Está atravesando Por serios problemas Y yo creo Que ustedes Nos pueden dar La solución Sin mentirte Sembrador Aquella palabra Fue como Un fulminante Mágico Que comenzó A transformar Yo vi El aspecto De ellos Y comenzaron A ver A leer Lo que estaba Al frente De ellos Y comenzaron Aquellos labios A dar ideas Pero ideas Poderosas Ideas poderosas Y el hombre Se me quedaba viendo Y yo se me quedaba viendo Y me decía ¿Será posible Lo que estoy escuchando? Es imposible Y le dije María ¿Usted qué tiene que decir? Bueno Esto y esto y esto Los que trabajaban En housekeeping Los security Les resolvieron El problema Que los mismos Ejecutivos No pudieron resolver ¿Por qué? Porque hubo Alguien Que se atrevió A creer En ellos Y cuando Alguien Cree en la gente La gente Va a ser Te va a seguir Va a ser Cualquier cosa Por ti ¿Sabes por qué Tus hijos Fracasan? ¿Sabes por qué Muchos de los jóvenes Están en la cárcel? No porque no Tuvieran El conocimiento El potencial Lo tienen La mayoría De los otros Tenemos No había Quien creyera Verdaderamente En ellos Y cuando estoy Hablando De creer En los demás Estoy hablando De tomarte Tu tiempo Estoy hablando De admirar Sus talentos Conozco A un predicador Muy versátil Muy ungido Muy preparado Pero cuando Se baja De arriba No tiene Tiempo De hablar Uno a uno Con los demás Lo siento Lo siento Si mi Señor Si mi Señor El que nos enseñó A sembrar Cansancio Y hambre No lo vencía Porque tenía Que estar Con ellos Vivimos De que alguien Nos admire Santo del Señor Sin eso No podemos Funcionar No podemos Vivir Lo necesita Un ciego Un paralítico Un loco Una vez Te voy a contar Estaba frente A uno De mis pacientitos Un esquizofrénico La esquizofrenia Es una Situación clínica En psiquiatría Que Donde la persona Pierde El tono Con la realidad O sea Que para esa persona Este micrófono Puede ser una culebra Que le quiere picar Y me ataca Un muchacho De 24 años Medicamentos Ni nada Le estaba haciendo Y yo estaba sentado Ahí en una esquina Y el Señor Me hablaba Y yo le hablaba A él Y me puso algo El Señor Me dice Dile algo Y me le acerco A Pete Al paciente Y le digo ¿Sabes qué Pete? You have a beautiful shirt Paciente dentro De su locura ¿Ves? ¿Really? Como a los 20 25 minutos Sin mentirte El enfermito Vino otra vez Corriendo 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 Yo creía que me iba a golpear Pero no Corriendo Corriendo Y se me esperó A la frente Me paró al frente Otra vez Con otra camisa Porque le gustó Se sintió bien Se le olvidó Su enfermedad De la locura Porque se sintió bien Había alguien Que creía en él Que le dio atención Que le dio cariño Yo conozco Yo conozco un paquete De mujeres Y un paquete De hombres Que lo tienen todo Pero nadie cree en ellos Que pena Todo es asunto De gente Nos movemos Por la gente Con que facilidad Nosotros ofendemos A alguien No Pierda la situación La pelea Pero no pierda El amigo Los amigos Ese dinero En el banco Mi hermano La persona Es la que nos lleva Donde nosotros Queremos creer Donde nosotros Queremos ir Creer en los demás Y cuando creemos En los demás Hacemos tres cosas Admiramos Damos tiempo Y les ayudamos A caminar En los fracasos Había un hombre Viendo a su niño Correr en bicicleta Pero el niño Se cayó Se golpeó Sus rodillitas Y su mejilla Y viene donde él Y le dice Papi, papi Pero mira Ya son tres veces La que me he caído Y yo no quiero más Te lo dije Porque no te fijas Que esto y lo otro Imposible Tú no vas a aprender Pero al otro lado Había otro Viendo a su niña Correr en bicicleta La niña viene Y le dice Papi Ya me caí cuatro veces Mira cómo está Mi rodilla Mira cómo está Mi brazo Y le dice No te preocupes Hija Si yo me caí Muchas más veces Que esa ¿Sabe qué? Te voy a ayudar Y tú verás Que en el menos tiempo Posible Tú vas a ir corriendo Como una experta La niña le dice De veras, papi El santo Del Nuevo Testamento Que más ofendió a Jesús Fue Pedro Hubieron dos El otro se llamaba Judas Pero por qué le dolió más La traición de Pedro Porque Pedrito Estaba al lado de él Dicen los historiadores sagrados Que a Pedro Se le hicieron surcos En sus mejillas Porque nunca se le olvidó El momento Cuando a Jesús Lo llevaban Como un reo vulgar Y cuando iba pasando Frente a Pedro Le dice a los soldados Párenme un momentito Párenme aquí Y solamente Viró Su cara Y vio a Pedro Y eso Taladró Taladró El corazón De Pedro Para toda la vida Lo que no se dice Es que Pedrito Le dijo al Señor Señor ¿Sabes qué? Te fallé Señor No me cuentes Como uno de tus discípulos Te fallé en grande Señor Déjame volver A mi negocio De la pesca Déjame dejar El discipulado Señor Yo no merezco Estar al lado de estos Y Pedro se fue Pedro se fue Al negocio De la pesca Pero ¿sabes qué? Jesús creía En Pedrito Y una mañana Se fue a la playa A buscar a Pedro Y le dijeron Pedro ¿Sabe quién está por ahí? ¿Sabe quién anda por ahí? El maestro Oh discípulo Yo me imagino Que el corazón De Pedro Comenzó a palpitar Y a quererse salir ¿Cómo es posible? Que Jesús Me esté buscando Después de lo que le hice Y usted sabe mejor Que yo la historia He venido por ti Pedrito He venido Pero Señor Si yo he fallado Señor ¿Pero por qué me buscas? Si yo te ofendí Te maldije Señor Te negué Frente a unas mujeres ¿Pero por qué me buscas? Porque creo en ti Hijo Creo en ti Y tú sabes que El que más falló El que más falló Puesto en las manos De Jesús Fue transformado En el instrumento Más grande De este momento Como servidores Futuros que somos ¿Por qué no podemos Llamarnos servidores? He visitado Decenas de comunidades Tanto en Centroamérica Latinoamérica Como en el Caribe Y estas comunidades Están llenas de generales Muchos generales A caballo Con cinco estrellas Pero no se ve Ningún soldado Por ahí A todo mundo Le gusta pasar Al frente A enseñar Pero se las ha olvidado Que para pasar Al frente Aquí a enseñar Tenemos que sentarnos En escuela Del discipulado Tú no puedes Dar lo que no tienes Mi hermano Ese es el gran problema Que tenemos Ese es el gran problema En los ministerios De nuestra iglesia Hemos puesto gente A servir Y muchas veces Los ponemos Porque no hay otro Como decía una señora Yo no sé Cómo me las arreglo Mire me decía Mi marido y yo No sabemos leer Ninguno de los dos No sabemos escribir Pero ya tenemos 15 años Allá al frente ¿Sabes cómo hacía? Escuchando Yo quisiera que escuchara A uno de esos dos elementos Hablar con aquella sabiduría Aquella unción No había nadie Muchas veces Porque no hay nadie Muchas veces Porque la persona No cae bien Sobre nuestra familia Nos ponemos al frente Y esto es como poner A un soldado Que no tiene entrenamiento Al frente de la guerra Somos diferentes hijos santos No podemos ir De la misma manera Todos Venimos de diferentes Costumbres Diferentes culturas Tenemos que aprender El arte más difícil Cuando yo hacía Estos talleres La mayoría De los que estaban ahí Eran monjas Y eran sacerdotes Y yo le dije A Emiliano Tardif Padre ¿Y por qué aquí Solamente habemos Cinco seglares? ¿Por qué hay Tantas monjas Tantos sacerdotes? Hijo me dice Porque trabajar Con la gente No se aprende En filosofía Ni en teología Es difícil Pero eso es Todo lo que hay Lo que hay Trabajamos con la gente No para que nos hagan Sentir bien Es para hacer sentir Bien a la gente Como servidor Entre otras cosas Y servidor Significa un montón De cosas Una de ellas es Consejero Servidor es un consejero La gente va a venir Donde ti Porque cuando te ve Parado al frente La gente cree Que tú te las sabes Todas Y viene Y te descarga Aquella tormenta De problemas La vez pasada Hablábamos de Aprendiendo A escuchar A los demás Eso es Creer en los demás Darle tiempo Pero no ofendas A la gente No ofendas A la gente Si tú no sabes Dar calidad De tiempo Respeta a la persona De la gente Cuando te esté hablando Mírala Tócala Interésate Porque la gente Escucha esto Sembrador Escucha esto La gente Va a cualquier sitio Y hace cualquier cosa Por ti Si tú Puedes Creer En ellos Las cosas Más Delicadas Y más Interesantes De la vida Se logran No por lo que tú Tienes Solo por lo que tú Sabes Sino por Conocer a alguien Déjame repetírtelo Hay servidores Que nunca Aprendieron No saben Que el peor error Es ofender Los sentimientos De la gente Te cerraste La puerta Tú mismo Hijo Las cosas Más bellas E interesantes De la vida Se logran A través De conocer A alguien Cuando tú Tratas Bien a los demás Estás tratando Bien a Dios Porque los demás Son imagen De Dios Son hijos De Dios Son hijos De Dios Escucha esto Varón Cuando tú Tratas bien A tu esposa Estás tratando Bien a Dios Cuando estás Tratando mal A tu esposa Estás tratando Mal a Dios Cuando tratas Bien a tus hijos Estás tratando Bien a Dios Creer en la gente Es sentirse Bien Con cualquier Tipo de persona La gente Lo entiende Lo entiende Y lo nota Cuando tú Lo rechazas No tienes Que hablarlos Tu semblante Dice cuando tú Haces acepción De personas Cuidado 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 Que te vas A llevar Una sorpresa Muchas veces Se aprende Más de una Escoba Que de otras Cosas Everything is About people Cuál es el resultado Ama a la gente Ama a los demás Ama a los demás Si se portaron Bien Amalos Si te traicionaron Amalos más Hay dos personajes Que yo admiro Que creían En la gente La primera Madre Tareza De Calcuta Tenía tiempo Para la gente Creía En la gente El otro Era John Paul II Juan Pablo II Creía En la gente Daba su tiempo A la gente Aquí va la pregunta En tu Discipulado En tu servicio Que lugar Ocupa la gente Esa de tu comunidad La gente Se siente bien Contigo Tú sabes Lo que dicen Por ahí Entra fulano Por la puerta Dice Ahí viene Antonio Oh si Ahí viene Antonio Niña Ahí viene Antonio Mira ahí viene Antonio Y escucha La diferencia Ahí llega Oh viene María Oh María No María Yo no sé cómo Yo no sé dónde Yo no sé cuándo Bueno cuándo es ahora En este momento Ahorita Tú tienes Que pedirle A Jesús Que te convierta En un experto De la gente Como Él Dile Jesús Quiero amar A la gente Como tú Quiero Desgastarme Por la gente Como tú Hay gente Que no me puede Pagar La visita A la oficina Yo la veo Bueno le pregunto Primero La clase Trabajito Que tiene Verá Lo que le puedo Dar nada más Son 15 pesos Está bien Pero el Señor Me manda otro Que está muy bien Ahí yo me la desquí Gloria a Dios Nacemos con la gente Vivimos con la gente Y morimos con la gente Y cuando vayamos al cielo Allá va a haber un chorro De gente Todo es acerca de gente Amalos Admíralos Motívalos Ayúdalos Lo que te quiero decir Sembradores Cree Cree Amalos Dale tu tiempo A sobresaltar las cualidades Y los potenciales que tengan Y yo te aseguro Que esa gente Va a ir a la cruz contigo Que el Señor te bendiga Vamos a A invitar al Ministerio de Música Cinco minutos Todavía tengo cinco minutos Bendito Dale otro aplauso al Señor Déselo fuerte Aleluya Que nunca usted y yo Tengamos que decir Es que hay fulano Que me cae mal Es que esta fulana Me cae mal Que nunca usted Tenga que decir eso Todo mundo Tiene que caerle bien Esa es la ley La vida es acerca de la gente Las mejores flores del jardín Son la gente Vamos a estar de pie En este momentito Te voy a pedir que cierres tus ojitos Cierra tus ojos Relájate Pero sobre todo Siente la presencia Amorosa Porque Jesús te ama Jesús te ama Tú sabes por qué existes Tú existes Para placer de Dios Que Dios se alegra Y se place Cuando Él te ve Cuando tú estás bien Jesús se goza Cuando las cosas No andan muy bien En el matrimonio Jesús se entristece Cuando estás triste La enfermedad La deuda El problema Jesús se entristece Él quiere meterse En tu problema Mi hermano A Él interesa Tu situación Él te ama Como la niña De sus ojos Él quiere derramar Una lluvia de amor Sobre tu corazón Para que comiences A ver a la gente Desde su dimensión Desde los ojos De Jesús Que aprenda A besar a la gente Desde el corazón De Jesús Mi hermano Si hay alguien En tu comunidad O en tu familia En tu trabajo Que te ha hecho mal Y no te sientes Bien con Él Preséntaselo al Señor Para que tú seas Un servidor Práctico Y poderoso Tienes que amar A los demás Tómense de las manos En este momentito Para que pase Una corriente Poderosa Del amor tierno De Jesús Unidos en un solo corazón En un solo espíritu Y el espíritu de Dios Quiero aprender A creer en mí Espíritu de Dios Primero quiero aprender A creer en ti Señor Hasta ahora Estuve ansioso Triste Confundido Como se iba A resolver La situación Que tengo Ahora entiendo Que tú estás En control De mi situación De mi familia De mis hijos Hay una familia Que tiene un hijo En una cárcel Y está bien triste En este momento Creer en Dios Creer en ti Creer en los demás Las tres leyes Del discipulado Eso es todo Lo que hay hermanos Sin gente Vivimos en un mundo Desierto No vale la pena Vivir sin los demás Ese es el propósito Del sembrador Si Señor Si Señor Tú eres fuente De luz Unción divina Tú eres La esperanza De mi vivir Pon tus manos Sobre tu pecho Pon tus manos Sobre tu corazón Tú eres La verdad Tú eres Bendición En mi camino Dile Jesús Inúndame De un amor Poderoso Hacia los demás Tú eres Mi alegría Cuando algo Enseñame A creer en mi Señor Porque tú me has diseñado Para una obra Importante Señor Tú eres Tú eres El pastor Y yo la oveja Tú eres Bendición En mi familia Tú eres La razón Tú eres La verdad Bendición Tú eres Bendición En mi camino Tú eres Mi alegría Cuando algo Anda mal Tú eres Bendición En mi problema Bendición